Hoy, los niños del taller de periodismo, estaremos con los niños del taller de enfermería. Entrevistaremos al profesor y a las alumnas del taller de enfermería. Vamos con la nota. ¿Cuál es la participación de los niños en el taller de enfermería? Me ha sorprendido este taller porque hay una participación que es con un buen número. Estoy bastante contento con la participación de los chiquillos porque se ve animado, motivado, cada sábado a participar de este taller. ¿Qué espera para el futuro de su taller? Yo creo que todos los que tenemos un taller en este lugar, en el Colegio Adonai, es que esperamos que lo que nosotros les enseñamos quede en ellos. Por ejemplo, en este caso en la enfermería, a muchos les ha servido como para darse cuenta que les gusta la enfermería. Tenemos alumnas y alumnos que dicen, en un futuro yo quiero ser enfermera o quiero ser enfermero. Y también, obviamente, que lo que se les está enseñando sábado tras sábado, en el colegio se vea, se denotar el taller de enfermería con la enfermería del colegio. Bueno, para hacer la RCP, pues primero hay que ver si la persona respira. ¿Cómo se puede saber? Bueno, si uno tiene celular, pues tú se lo colocas ahí y si el celular se empaña es porque está respirando. Pero la RCP se aplica cuando la persona ya no se respira. Entonces, primero se tiene que nivelar y abrirle la boca para que la respiratoria esté libre. Después, uno tiene que buscar el cartílago clicuide para buscar el corazón. Y el cartílago clicuide es como un espacio ahí que está ahí. Entonces, yo lo busco y yo tengo que colocar las manos así. Mira, intentando. Así. Entonces, yo me tengo que apoyar al lado izquierdo porque acá se encuentra el corazón. Entonces, yo me coloco ahí con las manos y yo tengo que hacer 20. Rápido, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, 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 diecinueve, veinte. Yo tengo que descansar cinco segundos y continuar. Y ahí ya se salva la persona y ahí queda vivo. Eso. ¿Le gusta realizar este taller? Por supuesto, yo creo que mi área es la enfermería y uno está acostumbrado a hacerlo a gente más grande, a tus colegas. Pero hacerlo a los niños es algo que uno piensa que son cosas que muchas veces no pueden aprender o se les va a ser muy difícil aprender. Pero me han sorprendido. Tengo que reconocer que me han sorprendido y me gusta mucho, me gusta mucho enseñar la enfermería al colegio. Ya que se ven los logros, se ven los resultados. Y hay niños que son muy buenos. Y te llena eso, te dan ganas de seguir avanzando más, enseñarle más cosas. Y no sé, y pasar con ellos. Es como el día esperado, el día sábado para hacerle el taller a los chicos. Con ánimo y también entregarle y depositar en ellos, vaciarse en ellos con esto que es la enfermería. ¿Te gusta participar en el taller? Sí. ¿Por qué? Porque es entretenido y vamos a aprender cosas que nos pueden ayudar a estar en la casa. ¿Qué cosas has aprendido? A reanimar, hemos visto las heridas también, vendaje y eso. Esta fue la nota de enfermería que realizamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.